Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de los mis juegos Bueno, ¿has visto Que hacen remake de Paper Mario La Puerta Milenaria? Pues me habría enterado porque me lo dices Tú ahora, pero me mandaron un mensaje por Whatsapp antes O sea, casi Si no me lo hubieran spoileado ahí, ahora mismo estaría flipando Por desgracia, ya no sería Se filtró hace meses Pero anunciaron el Super Mario RPG Y dijimos, ah pues sería eso Sería que la filtración estaba mal, pero no, es que llegó Más tarde Y yo me hago un pajote a dos manos, estaba todo el mundo en el chat Super jueves, super jueves, hacer serie Pero si ya lo hemos hecho No vamos a hacer una serie del mismo juego Probablemente sea exactamente Lo mismo pero HD, igual que fue con nuestra Gamecube cuántica Bueno, a ver, se ve precioso Entiendo Míralo, míralo Sí, 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 sí Eh, mira, yo tengo un chaletito por allí Ah, sí Qué mola que hay un momento, perdona Que el Yoshi Chico, ¿cómo se llamaba? Antrax Llama a Mario González ¿Vale? Ajá Que esto pasaba en el juego Sí, sí Pero por efecto Mandela La gente se piensa que nos lo inventamos nosotros Y me La gente se cree que lo de González Lo inventamos nosotros Y me están llegando muchos mensajes de gente diciendo Mira, Nintendo ha visto el Super jueves Y ha puesto un meme en el trailer Pero no Gente, avisad, ¿vale? Que no haya error Que Nintendo nos pidió permiso Y nosotros le dimos permiso para usar el nombre González ¿Vale? Sí No os preocupéis No nos han robado Me gusta que cada uno tiene su taza ¿Es verdad? La pregunta es Es complicado beber porque son ¿Cuál es la de cuál? Pero el papel también es de O sea, el agua también es de papel Es cierto ¡Eh! ¡Me acuerdo de esta parte! ¿No iban hacia el lado contrario? Eh, sí, bueno, eso es la primera vez que llegas Que eso tú no lo viste ¡Comerinda! A reunir los siete cristales Abrirá la gran puerta Que yo tengo un chaletito por allí ¡Eh! ¿La puerta sigue siendo un zipote? A reunir los siete cristales ¡Woohoo! Sí, sigue siendo un tremendo zipotón Sí, sí, sí Hoy ganó internet Hoy ganó internet, gente Hoy ganó internet Es que además puedes editar Es que fíjate, fíjate esta No se ve mi ratón No, espérate Eh, captura de cursor Fijaos en esta línea de aquí Esta Como viene y hace ¡Pam! ¡Cojonazo! Tremendo huevardo Y además con pelete golosones Claro, claro, claro Se podría recortar Como todo este trocito de aquí Este trocito de aquí Es literal Una polla Sí Además con estrías Para mayor placer Sí, sí, sí Eso o una polla vieja También puede ser A ver si la puerta es milenaria Nueva no estará Claro Qué chulo es este juego Por favor ¡Eh! La vidriera tenía rumpel Ahí Ah, sí ¿Ves? Está rumpel en la vidriera Sí, sí Te vi a rumpelar Lo de rumpelar No fue la hostia Sí, sí, sí Qué bonito se ve Hay que reconocerlo La verdad que sí Se ve precioso A ver Son unos personajes Un poco planos Como le agarra Las tetorras Para que sople Que me lleves contigo Y lo siguiente Es Mario pegándoles Tío, aún no me puedo creer Que hubiera como 15 tipos de Yoshi bebé Y nos saliera El azul, tío Ya ves El azul nos salió La referencia Al Super Jueves Dijo González Les dimos permiso No os preocupéis Bowser gritando Botarate Está bastante bien La verdad He venido a rescatar Alguna vez Te he contado La historia Hostia Esa parte yo no la vi Esa sí Es verdad La ratona Matajaria Aquella Hostia Me están viniendo Todos los recuerdos De De cuando jugaba Hace cinco años A Paper Mario Cinco años, tío Cinco años ¿Siete? Me pasa algo Podría ser que estuvieras Enamorado De mí ¿Podrías enseñarme Lo que es El amor Princesa Peach? Bien Hostia Qué bonito Pues eso Se viene Yo me lo voy a meter Entre pecho y espalda Y por el culo Y en otros orificios Y en otros orificios Que veas Que cabe Sí, sí, sí Sí Te voy a meter Y en otros orificios